¡Ey! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentando, vamos a darle candela Hoy se viene, episodio guapo, eh, yo creo Pero antes de nada, pa' guapo el cambio que voy a llevar a cabo en cuanto a la gestión de los partidos, ¿vale? Recordad que lo que comenté en el anterior episodio fue Que en principio iba a jugar todos los partidos de Copa Y de la Liga solo iba a jugar uno por mes Pero no, cambio la dinámica, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer igual que lo estoy diciendo en FIFA Que también he hecho el cambio justo en el episodio que habréis visto ya hoy O que está publicado en definitiva hoy Y es el siguiente, por cada competición, cada mes destacaremos un partido Y ya estaría, así de sencillo En Liga habrá un partido destacado en el mes de septiembre, por ejemplo Y en este caso, que solo jugamos fase de Liga-Champions League No hay Copa, por ejemplo, del Rey Pues elegiremos entre uno de estos dos Así de sencillo Si hay un mes que coincide, como digo, Copa del Rey, Champions y Liga Pues habrá ese mes tres partidos Creo que el enfoque está muy bien Y luego las finales siempre se juegan de Copa, ¿vale? Independientemente de que se haya jugado ese mismo mes Algún partido de esa competición como destacado Igualmente habría posibilidad de jugar esa final Creo que queda muy, muy bien Creo que le va a dar un ritmo que es bastante parejo al anterior Y de esta manera Permite el que no nos encontremos En la tesitura de Este partido de Liga es muy importante Pero, joder, este partido de Copa también es importante Porque me apetecería jugar y tal Y creo que, pues, de esa manera Podemos jugar ambos partidos importantes, ¿no? Así que en el día de hoy arrancamos a tope De cara al partido de septiembre Voy a crear por ahí una encuesta Para que podáis decidir ya Qué partido jugamos Porque no recuerdo si se decidió Creo que no, ¿eh? Que no hice encuesta Así que voy a hacer una nueva Eh... Bueno, voy a mirar la última Por si acaso sí que se hizo No, Villarreal o Sasuna y Granada fue la última Voy a poner por aquí tres opciones Y así decidís vosotros, ¿vale? Athletic, que va noveno Athletic, eh... De Bilbao Y... Valencia Vale, pues ahí la creo Tenéis ahí... Bueno, hay que ponerle nombre Vamos a ponerle... Decide Ya estaría Y... Y ya podéis ir participando Tenéis por ahí un minutito Por cierto, muy buena a todos los que estáis entrando Un saludo grande y fuerte y cálido a todos Bienvenido por ahí a Joan A Wizard También ahí a Valolito Como estamos, Kaiser Muenas Adame Que dice el Robri Bienvenido por bella Buenas Alex Se dice el Gonza Bienvenido Pablo Bienvenido a estos chavales Feliz año nuevo a todos Creo que ya lo felicito como 10 veces por todos lados Entre redes sociales y demás Por aquí también En la previa También del fin de año También lo felicité el otro día Así que bueno, creo que Habéis quedado todos felicitados ya, ¿no? Y... Creo que es Luis, ¿no? Ahí está Que me tapa ahora lo del tema de la encuesta Luis Haco Le dio tu comentario, tío Mientras estábamos ahí en la cuenta atrás Muchas gracias, tío Por esas palabras Se agradecen un montón Te doy también un feliz año Y abrazo enorme, tío Lo dicho, se viene Traspasos más caros del mercado de fichajes Ahí veis un poquito qué tal El top 5 de fichajes De equipos que más gastan Y en cuanto a nuestra liga Pues ahí estamos en el top 3, ¿no? Vamos a ir avanzando a ver qué tal Y bueno, no voy a hacer encuestas Sobre el partido del mes de este... O sea, este mes de Champions Porque va a ser la Roma O sea, no vamos a jugar contra el Young Boys En casa El Young Boys le meteremos un currazo, ¿no? Por aquí el ambiente bastante bueno La directiva y tal Bastante bien El ambiente, como digo, guay Nos colocan Quintos en cuanto al gasto de salario Por aquí están Odíos del periodo de fichajes español Más derrochado en el Madrid 92 millones Y está la gestión, ¿no? Más destacada Arda Guller Que se fue por 139 Más variables En total 155 kilos, ¿eh? Que entiendo a lo mejor En cierta medida Que a lo mejor hayan preferido Pagar esto Que son 5 millones más De lo que podían haber pagado Por la cláusula Porque a lo mejor es dinero Que han podido destinar A corto plazo a otra cosa, ¿no? De la otra manera Tendrían que haber pagado 11 millones más Que son 11 millones más, ¿no? Ya sabéis que Nos quedamos un poquito ahí rayados Por eso de que podían haberle fichado Por 150 kilos Por la cláusula que tenía Arda En ese momento Y pagaron un poquito más Y yo creo que es un poco por eso En realidad, ¿no? Bueno, toca inscribir el equipo A la siguiente ronda O primera realmente De la Champions Vamos a colocar por aquí A todo el personal A ver si puedo Cele, Loco, Miranda Struik Cámara A ver, Kakeret Grey en principio Espérate Redondo también Ginei Darami Abde Jano Birch Pafundi Colombo Aridai Víctor Balogun Uy, qué bien Ah, no, no, no Qué bien No me están entrando Tengo que quitar peña aquí A ver, Víctor fuera Vale Pero casi que prefiero En realidad A Víctor Que a Que a Balogun Por eso de que Me es más polivalente Balogun En realidad Me puede jugar también De banda Pasa que es diestro Y no cuadra tanto Como Víctor Roque Que también es diestro En realidad Pero creo que Víctor Roque Tenía muy buena Pierna mala ¿No? Aron razonable Y Balogun Cuánto tenía Bastante fuerte De hecho Balogun Vale de 80 90 millones Chaval Pues igual Me renta más Poner a Balogun Quizá A ver Voy a compararlo Voy a compararlos Entre ellos Balogun Ganan Velocidad Visión Aéreo Mental Sí, sí, sí El americano Detalles Bueno pues Víctor A dormir Federico Fuera Grey Fuera También Y nos quedamos Tal que así En realidad Porque creo que Cualquier otro jugador Que quitase Sería Más Esa menos Importante Bueno Puedo quitar a Darami En realidad Puedo quitar a Darami Que tengo a Guiné Y a Abde La banda izquierda Y la derecha Tengo a Pafundi Y a Balogun En teoría Porque a Darami Por la otra banda No le pondría Y por aquí Me podría llevar Archie Grey En principio Darami O Archie Grey Yo creo que sí ¿No? Guiné Es una bestia La verdad Ya lo creo Roma Atlético Madrid A ver que vea Por ahí Que ha salido En la encuesta Dame un segundo Ver resultados Que me he dormido Y no lo he visto Sale Valencia ¿Sale Valencia? ¿Cómo? Ah, es verdad Que era el último partido Sí, sí, es verdad Que digo Pero Valencia estaba Vale, sale Valencia No tengo ni idea de eso Merico, la verdad Primera noticia Tío, bienvenido Por cierto Buen año A los que nunca Nos bajamos de la Capsneta Que dice el Navarro Como está Un buen anillo Y por ahí también A Simons Y por ahí No sé si se lo da Alguien más Creo A Geo también Bienvenido Muy buenas a Dame Claro Igual por eso Creo que va a ser Demasiado justo Ir en el centro Del campo Sin Bah, pues hacemos esto Metemos esto así Darami Ya no me deja ponerlo ¿No? Ahí está Y lo dicho Víctor tampoco Así que Y Víctor es Cantreano del país Por la edad con la que llegó Y tal Pero ya os digo No puedo inscribir a nadie Por aquí ¿No? Vale, pues no queda mal Dentro lo que cabe Y luego ya Pues la inscripción De la plantilla Para la liga Que están todos inscritos Arreglado Pues avanzamos A ver qué nos llega Han fichado por ahí A un preparador Y nosotros Que vamos avanzando Como digo A ver si Pues vamos ya Empezando a jugar ¿No? Por aquí 3 días de lesión De Bafundi 3 días de lesión También para El portero Veterano Brasileño Suplente Ya sabéis Luis Luis Junior Aunque ahora Pues como digo Luis En principio Irá jugando menos También es importante Tenerle por ahí Nunca se sabe Vale, pues Se viene simuladita Contra Atleti Y nos vamos a por el partido Contra el Young Boys Por aquí hablan del filial Que le mete 3 al Al Sevilla Ahí en el gran derbi De filiales El partido televisado Contra el Young Boys Ok Gracias por el follow Oscar Bienvenido Y por aquí A ver qué me llega El Betis favorito Para el encuentro Y por aquí A ver Vamos a ir al lío Elogio Critico Y vamos Vamos a ir avanzando ¿No? Esta año ilusiona Siempre ánimo con ese Betis Tiene buena pinta La verdad Veremos a ver qué ocurre Porque al final de la temporada Todo puede ocurrir Y más en simulaciones Pero pinta guay La verdad Yo tengo ganitas De ver cómo va avanzando la cosa Bueno Pafundi viene un poquito Entre alfileres Pero la verdad Que si prefiero Sabes forzar Prefiero forzar aquí Que en el Young Boys Sinceramente Así que creo que voy a ir a muerte Aquí Sí Le damos caña ya Positivo Y a tope A ver qué tal Vamos para allá Oscar Bienvenido Solo fichamos jugadores Que nos traigan los jugadores En la partida Por lo tanto No puedo tener en cuenta Recomendaciones Porque ni siquiera yo ficho Lo que yo tengo en cuenta Si quieres saber O lo que yo conozco Si quieres saber Las reglas de la serie Exclamación FM reglas Es una de ellas Una de tantas Necesitas gente formada En el Betis Sí pero no No hace falta en realidad Tenemos muy buen plantel Yo soy más partidario A no tener que Acotar eso Sabes Meter mierda Por meter Prefiero sinceramente No meter nadie Y ir un poquito más limitados La verdad No veo necesario El tener que meter Sabes El tener que estar Ahora aguantando Fíjate por ejemplo Lo ocurrió con Ángel Que quería jugar más Y al final optó Por estar rayado Problemas con el vestuario No es tan sencillo Como en el Fifita Que tienes ahí Un banquillo De 200 jugadores Y arreglado Ingresos comerciales Estamos ahí en el top 5 Entonces para que no haya movidas Y más ahora Que tenemos el parche de lesiones Y es más disfrutable todo Bueno Ahí está el favorito El Betis Se va a esperar Y por aquí también Meten el tema El mejor jugador de la Champions Que está Kylian Por cierto Quien era el mejor Por aquí En las cuotas El máximo goleador Kylian Y no tenemos a nadie Evidentemente Entonces lo he dicho Prefiero ir un poquito más justito Que no suele pasar nada La temporada pasada No ocurrió nada Y este año No creo que ocurra nada Tampoco Fíjate por ejemplo Ángel Que era de la casa Estaba rayado Lo mantuvimos para lo mismo Para hacer bulto ahí En la Champions Bueno En Europa League Y al final no llegó ni a jugar O sea Es que no merece la pena Bueno Vamos a darle caña a ese John Boyce Partió para simular también Darami le cambio por Balogun Y Víctor Le voy a empezar a sacar ahora Ya de la convocatoria Le voy a dejar como reserva Ya estaría Vamos a darle caña Voy en positivo Vamos a ver que tal Vamos para allá Los últimos 5 campeones de Champions 2 el PCHG Y 3 el Real Madrid Ojo ahí los datos 6-0 Al John Boyce Que por cierto Empatamos contra el Atleti Que no está nada mal No iban muy bien Iban novenos Pero bueno Es un empate contra el Atleti Que siempre nos cuesta Recimos 2-8 por la victoria Esto es lo bueno Esto es lo bueno Maravilloso Este mes no estamos teniendo Todavía pérdidas Que ya es raro Creo que es el primer mes De momento Que bueno Todavía queda mucho Estamos a día 10 de septiembre Que no estamos en negativo Bendita Champions Partido televisado El del Betis Roma Y ahora viene ese encuentro Contra el Atleti Se recuperaba ya Luis creo Ah no Improbable convocatoria Decían por ahí Bueno Somos favoritos Ya estaba recuperado Creo ¿no? Guiné y la bestia Ahí le veis que tal va ¿What? Vale ya 134 millones A ver La pregunta aquí es ¿Qué hago con estos dos? ¿A quién pongo titular? Tío Respetamos los galones A ver Están ahí ahí En realidad El Guiné Gana en velocidad Y físico Y ataque Pero es que este gana Bueno en defensa La verdad que me da igual El aéreo en cierta media Tampoco me importa mucho Y la visión Pues bueno Pero solo por un punto Wow Está ahí la cosa Igualmente Moni Y a No sé quién más lo dijo por ahí No sé si fue Simons también Igualmente chavales Llegó un poco tarde Pero bueno Buenas tardes ¿Qué pasa Dave? Muy buenas ¿Qué pasa RBG? Bienvenido Guiné de una ¿No? Pero sabéis que si pongo a Guiné Se va a cabrear Abde Y puede que pida la salida Guiné es fichaje No es de la cantera Vete Pues que se vaya Toma por culo ¿No? Ya sé que tiene 29 Chicos 29 años Todavía puede jugar ¿Eh? Que lo decís Es que tiene 29 años Como si fuera ella Con el bastón ¿Sabes? Por favor Haz de terminar contrato ¿No? Creo que no ¿No? Termina contrato Ostras Pues sí A ver Titular habitual A ver Que lo vareo tío 145 millones Y bajamos el salario 7 kilos Quiere cobrar Mi colega Juan Luis Le acaba el contrato ¿Verdad? Sí Oye Bien visto ahí Hay que mirar Y de hecho Hay que revisarlo Porque había algunos jugadores Que creo como Abde No querían renovar En un principio Y ahora sí ¿No? Karsensen Creo que no quería En un principio Y sigue sin querer Pobega Juraría que ya le renovamos ¿No? Ah no está interesado en un contrato Sigue sin estar interesado Sigue sin estar interesado Abde y acabamos de cerrar Renovación No voy a intentar bajar el contrato No voy a bajar el contrato No voy a bajar el contrato Pero olvídate Sevilla Real Madrid Entonces ¿Qué hago? Voy a hacer lo de la movida esta de Víctor por Balogun Es que Abde está montando el carro También te digo Nada Vamos a respetar todavía A los mayores Chicos Vamos a respetar a los mayores Todavía un poquito Anda Que Giney en realidad Todavía está aprendiendo la posición Y todo el rollo Keep calm yo creo ¿No? ¿Qué minutos tenía Giney a todo esto? Y Abde se le va a cambiar en teoría A titular habitual Creo ¿No? Le baja un poquito Creo Claro el tema está Matías En que para que aprenda la posición Realmente tiene que jugar más Y no complicado ¿Qué pasa hermano? Muy buenas Vir cobra 12 Por lo que Abde tira más abajo Abde tiene muchos pros Y está en racha Es que también es el tema ese Que va muy bien Ah le he dado importante ¿No? Vale Bueno voy a simular chicos Vamos al lío A ver que sale Va a ir quedando por ahí Por cierto Freddy para Para el partido de la Roma Que nos vamos a jugar a la Champions Fuera de casa ¿What? Sí que sí que sí Que es lo que tú digas Que sí que sí que sí Cuéntame más Cuéntame más De verdad A veces te meten Un sablazo ahí Que es como Venga Pagarnos la bienvenida A la Champions ¿No? La previa ¿No? Pero que cojones tío Venga ya hombre Por favor Hay equipo eh Estebao Este quién es loco 24 millones Se ha matado Se ha matado eh De chiquitito del Palmeira Natural de Franza O Franca O como se diga Ni idea eh El chaval este Está lesionado por cierto Parece que tiene buena velocidad Y eso Pero No pinta mal En cuanto a números eh Es baratito en realidad Yo no lo conocía Sinceramente Bueno pues Nos la han metido eh Eh Guiné me encanta Pero Abde Es de la casa Hombre Abde Es de la casa Es real Es bueno Los jugadores Devuelven el dinero A los fans No me sorprende la verdad Vale ahora venía aquí El parón del El mini parón de septiembre Correcto Y aquí tenemos Esto que es Ah el PSG juvenil Es verdad Vale 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 vamos a poner Menos reputación Y meto por ahí Un Getafe Y vamos a meter por aquí Menos reputación Y meto un Está el Valladolid Por aquí No Pues vamos a meter El Sporting Por variar un poquito Vale ahora metemos ahí Físico Vale Y organizamos esto Rápido Aquí me tenía que llevar yo Algo no Creo que era esto Para acá Si Vale y este Me lo voy a llevar Para acá también Y meto aquí Un poquito de recuperación Por todos lados Y corriendo Y esto Permíteme Si no te importa Es por interactivo La verdad Si hay un detalle Esa es Perfecto Pues venga avanzamos A ver que tal Contra la Roma Ahora lo de la Atlética Ha sido una fumada increíble A veces se meten Unas fumadas ahí Unos trócolos Que madre mía Que menuda Vamos Menudo es un marino Tienen ahí montado Espectacular Vale Por aquí Hablan de José Muy bien Matos también Espectacular Se viene el partido Se viene chicos Vamos a por ello A ver como va el invento Dará mi fuera Por Por nadie Claro Directamente le saco De convocatoria Y llevamos al portero Todavía un poquito jodido Vamos con el estilo Positivo Si Sin miedo Vamos a darle caña Y ya luego vamos viendo un poquito Si tenemos que recular o algo Durante Durante el partido Pero de entrada Vamos a ir A echarle huevos Como si fuera el Atlético A por ello Ahora luego veo los jugadores Chicos Vamos al lío Confío en vosotros Saltad al campo Y venga va Con todo A darle caña A esta Roma de Brenner arriba También Abraham Zalewski Pirola Di Gregorio Bueno Ahí está Vamos para allá A ver como va eso Con todo Que suene lindo Nada Dejate de himno Que me salta el copi Vamos al lío Vamos a darle caña Y venga A por esa Roma Reventarles Con todo Aquí en el estadio olímpico Cuero de Di Gregorio Ahí está Pirola recibiendo Pirola con Adli Yo os pongo música épica Que es mejor Haz de la rechaza Balón que le va Zalewski Ahí está El defensor Que toca para Di Gregorio Ojito que la lía Amparda Remate y golazo Este igual es anulado Aridei de mi vida Increíble El tinerfeño Está el formato nuevo Sí Sí Fernando Este vago es mesiño Ahora mismo tiene 16 años Y ya está hablando mucho de él Ojo eh A ver Físicamente ha apuntado a manera Pero igual pues Aún es pronto Para que el FM Le ponga una media Demasiado tocha Me ciño eh Cuidado eh Con las comparaciones Vamos a ir animando Que no se diga Ha habido ya ocasión Por ahí de la Roma Y es cuero De falta indirecta Para el Betis Pafundi la saca rasa Se lía Recupera Brenner Se la quita de medio ¿Qué cojones es esa mierda? Chicos Chicos por favor Oye ¿Nos comportamos o qué? Yo voy a meter equilibrado Además no estamos ganando la posesión Y no me está gustando esto Normal que no se haya metido 5 El Athletic Por favor Que mierda de boquetes ese tío Kársten se la pone larga arriba Remate de Abde Que se va Por las nubes ¿La Roma de quién es? Ni idea Robre Hay árbitros Se me ha caído un billete de 500 Lo puedo recoger Es un chico que decían Que tenía 16 años Y le llaman Messiña Al final Aquí todos son Messi Luego ya cuando tienen 21 años Ya se verá Pero bueno Ni idea la verdad Yo no sabía de él Vale Vamos a decirle No estoy del todo contento Que tienen que espabilar Y que espero que lo hagan En esa segunda parte Vamos a animarles Y a ver que te arranca la cosa No estamos jugando nada mal Ahora parece que poco a poco Estamos empezando a ganar esa posesión Voy a meter otra vez positivo A ver si sale de aquí algo positivo Tenemos saque esquina Florian la cuelga del primero La saca Adli Balón que baja Martínez Para Abde Remate arriba Perdona Abde Lástima De hecho le voy a cambiar ya Que está bastante cansado Entra por ahí Guinea y la perla Vale Cele está con Amarilla Se merecía la Amarilla 6'5 de Pafundi No está muy central En el partido parece Un solo cambio Igual en esta ventana Voy a meter A Cámara Que entra Entra motivado Y ya estaría Y vamos para allá Venga va Se puede Vamos equipo Voy a pedirles un poquito más Y Bien ofensivo Le voy a empezar a dar Un poquito más de caña Vale cambios 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 Sale Pafundi Entra Balogun Sale Sale Colombo arriba A la delantera Y me queda un cambio más Va a ser Miranda Por loco Va Confirmo Se puede Va Venga va chavales Dame algo hombre Animen Dame una tío 10 para el final Estamos comiéndonos a Roma Tío Venga ya Corren en contra Vignato Que la cuelga La saca Balogun De nuevo Cuero de Vignato Conecta para Solves Y venga ya Venga ya Tío Me siento robado Bienvenido Gadox No va tu comando ¿Cuál tío? ¿Cuál no va? Ah Ese es que no va de hace mucho tiempo Visado tío De hecho Tengo pensado el cancelarlo Pero bueno Ya lo haré Ahí está Colombo Balón para cámara Cámara de juego a la derecha Hacia Carstens En el partido no terminado Estamos en 85 Penetra del diestro Que la cuelga al segundo La saca Hostigar Balón que gana Huir Se revuelve Remata Y la saca Di Gregorio De verdad tío No te creo eh Nah Verdaderamente Catenacho asqueroso Tío de la Roma eh Que guarros son eh La verdad Que mojón eh Pero bueno Es lo que hay Era partido en su estadio Y es lo que hay Era un partido difícil Habrá que espabilarlo La próxima vez ¿No? Así que bueno Entra por ahí el resultado Acabamos cayendo Y en la Predic Más puntos saca Ha sido Pablo Pues Palante que nos vamos Muy raro Muy feo el partido Pero bueno oye La gente que juega así No suele ganar nada Al final Así que me da igual eh Abbe se compromete Con el Betis Y Collado cierra también Un nuevo acuerdo Por 5 años Pues ya estaría Habrá que ver ahora Porque esta gente Ha renovado desde ya A ver como está el límite Sin problema la verdad Sin problema Martínez se queda Fuera de España Y hay que meter por aquí Instrucciones Así que bueno Veremos a ver Como digo El siguiente que tal Del siguiente mes De cara a la Champions Pero bueno Un poco Un poco mierda Vale El Betis favorito Contra el partido El Valencia Creo por ahí Rápido predicción Que es el otro partido Destacado de este mes En este caso liguero Guinea que está Entrenando increíble Por aquí a loco Le digo que espabile Y chicos Estoy a punto De hacerlo Lo hago o no lo hago Es que está Entrenando muy bien Guinea Lo hago O no lo hago Por cierto Las instrucciones Aquí este hombre Está bien Contra el Deti Volvieron el dinero De aficionados Ahora quiero Que me devuelva Los 3K Gonzalo Deja de pedir Tengo pensado hacerlo Javi Pero aún no lo he hecho Muy buena Yoshi Bienvenido Que es el tío ¿Cómo estamos? Igualmente Que contra el Valencia Sea la prueba de fuego Hazlo 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 Luego cuando se queje Abde Vais vosotros a hablar Vale con él Que sois muy espabilados Todos Luego todo el mundo Se quita de medio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Es una fusión Es como Vegeta con Goku Tiene Estrellas de juvenil Y estrellas de primer equipo Es un máquina Bueno pues lo voy a hacer Vamos a ver que sale Dependerá de este partido Que continúe en la En la posición o no Vale vamos a salir Vamos a darle caña Al encuentro De cara al partido Pues vienen algunos Un poco cansados Encima de poco Nos ha servido El tema de haber Forzado titulares En la Champions Vaya tela Kakered por Grey El nivel que me saca Oye Grey titular También Tiene lo de que no disfruta Grandes partidos Pero empieza A explicárselo Ya un poquito A Kakered La verdad Kakered se ve Que está un poquito Mayor ya Está un poco Pachuchito Ya Está Pachuchet Mi hombre Kakered ¿No? Puedo poner Por Pafundi Abde Por ese lado Oye Esta no es mala Vale pues vamos a ir tal que así Vamos a darle caña Y venga A darle caña al partido Y a ver como va La cosa ahora En territorio Doméstico ¿No? Aquí en casa Vamos a por ello Confío en vosotros Saltad al campo Y a animar Señores Ahí está el plantel de Gerardo Sioane Con Ferran Torres Ahí me entiendo de falso 9 Arriba en punta Guillamón Javi Guerra Nathan Tobías Tengo que buscar un jugador ¿Eh? No se me ha ido la Se me fue pero Aún lo recuerdo Que está por ahí pendiente Chicos Abde acaba de mandarnos Un burofax ya ¿Eh? Ahí está el propio Abde La controla y la jugar rápido Para Martínez Puede ser la reconversión En realidad Cuando le vaya fallando Un poquito el físico Pues Abde acaba Cual Cual Extremo Con capacidad técnica A la media punta ¿No? Jano la conecta para Ginei Que penetra La pega Ginei arriba Ay Ginei La pecho friada ¿Eh? La de la congelación ¿Eh? La congelación Increíble Venga va No pasa nada Animamos Se congeló el pechito De Ginei ¿Eh? Hansen Ahí está jugando Para Chad y Riyad Aguanta ahí el central Y capitán del Betis O hacia Miranda Mi hombre Juanito El encargado del balón parado Otra vez para Riyad Cuidado que esta Me huele rara ¿Eh? Cuando les cuesta un poco salir Y van lentos en las salidas De la defensa Me dan ganas de hacerme caca ¿Eh? Uy A punto estuve de robar Ese balón suelto Lo pilla Grey Que toca para Pobega La tiene Abde Ahí conecta el 7 Para Collao Se la devuelve rápido Abde que llega La centra Martínez ¡Ay Dios mío! Igualmente Chas ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Madre del amor bendito Lo que estamos fallando Tío Madre del amor bendito Lo que estamos fallando Tío Riyad para Miranda Así luego nos va Que nos mete 5 al Atleti Macho Pobega El doble 2 del Betis Toca para Abde Viene a recibir Oye Bastante asociativo Abde en el carril derecho Me gusta ¿Eh? Collado Intenta la individual Más del carlero Cantrano Bético La centra Jano Jano Increíble Chaval Este no defrauda Qué grande Jano Deberían aprender un poquito De mi hombre El de Zaragoza Impresionante Jugador Bueno Bueno Se viene la réplica De Valencia Matrosin Que la cuelga La saca Chadi Balón de Ferran Voy a poner equilibrado Aunque nos van a meter Con esta jugada Y de poco va a servir El cambio Ahora Ahí para Hugo Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Qué asco me das Tío Déjame Dos minutos ¿No? Disfrutando un poco De la ventaja Tío Encima de Balón parado Que no se puede hacer nada Tío 50-50 La posesión No me gusta Que nos estén ganando La posesión Con tanta facilidad Macho Voy a volverles A pedir un poco más Y ahora empieza El Valencia A ser Dios Ya veréis Vale Les voy a decir Que no No me está gustando Que lo tienen que hacer mejor Y que espero Que la segunda parte Se note Y a ver qué tal Porque Martínez Parece que tiene La pólvora Un poquito ahí Mojadilla Falta ahora Para el Valencia Falta parece que Directa Javi con rosca Arriba La ha espejado El portero Madre mía Voy a cambiarle Al contragolpe Tío Asumo que no hay manera Y voy a poner Estilo equilibrado A ver si podemos salir A la contra Y explicárselo Balón a la olla Nazan al remate Hansen tapa de primeras Voy a animarles Que llevo un rato Pidiéndoles más Y creo que no No sirve para mucho La saca jugada El Betis La jugada que acaba Deberían ir pillando Ellos un poquito más La posesión A ver cómo digo Si a la contra Les sorprendemos Tío Vale Tenemos ahí jugada Ángelo Cele Toca para Collado ¿Está jugando El Valencia Alguna competición Europea o algo? Creo que no Igual por eso vienen No sé Más enchufados Aunque es partido En casa Chadi para Juan Miranda Ahí está Guinea Recibiéndole Brasileiro Que la toca Hacia Jano Aguanta Buzzi Por ese regalo Por ese regalo De su edición A Joan Muchas muchas gracias Por seguir contribuyendo De esa manera Al canal Tío Enorme Fuerte abrazo Y muchas muchas gracias Jano la pega Y golazo Vamos Jano es mi padre Chaval Increíble ¿No? Qué máquina Tío Qué bueno es Jano De verdad Nunca se podrá ir A mí me acuerdo De los que decían Por ahí Caps Vende a Jano Que sobra Daba la mano abierta Voy a meter a Colombo Voy a sacar a En realidad Abde Lo voy a dejar Porque no me importa Que se canse un poquito más Ya que en teoría El siguiente partido Sería suplente también Vamos a meter a Loco Y Quitaría a Chadi Que le veo un poquito Ahí tibio Y vamos a meter por ahí A Stergio Cuatro cambios Y me dejo el último Por si acaso es necesario Hacerlo más adelante ¿No? Vamos ahí Igualmente Buzzi Fuerte abrazo Tío Vamos que nos vamos Ahí está Guinea En el saque de esquina Rasita y al pie de Jano Jano de nuevo Para el brasileño Que la juega del segundo Y nos metemos un gol de cabeza Casi nunca Bueno Jano ha metido justo hoy uno Pero Justo en este partido me refiero Pero era por un centro No era balón de jugada Digamos que falta Indirecta o algo Vende Jano Javier Te daba Que te lo iba a explicar Iba a faltar comino Para correr Y Ney tiene una estrella gris Y media amarilla Sí Y Ney es que es el raro Del equipo Y Ney es de estos Que se viste con Con zapatos diferentes Va por ahí Pues dando un poco el cante Pero oye Le queremos Le queremos Digo yo Vale Último cambio Voy a quitar a Abde Y darle minutos a Balogun Más que nada por Balogun No por Abde Para que el chaval juegue un poquito Y Voy a poner el cauto Voy a pedir un poquito de cama Pero tenemos jugada Javi Guerra Para Celt Ahí está jugando Hacia Tobías Este con Celt De nuevo La móvil Valencia Bratosin Voy a jugar al contragolpe Me quedo tranquilito Así Estamos décimos segundos Ahora A tres del Getafe Que se pone séptimo Pensaba el Getafe Estaba en segunda división Bueno pues ahí está Menos mal Que este partido destacado Lo hemos ganado Vamos a elogiar A los chavales Porque Madre mía El de la Roma Me duda mentira Vale pues ganamos Lo entrego por ahí En la Predi Quien más puntos saca Ha sido Gadox Ahí estaría Pues venga avanzamos A ver que nos viene por aquí A priori Ahí está la victoria Jano increíble El elogiamos No se va a poder sentar Una semana Vale por aquí A ver que me viene Pues poquita cosa Gente con la selección Y la micro pretemporada Esta de septiembre A ver si no hay lesiones Ni cosas raras Ceballos Pero Ceballos ¿Quién es? Ah uno del juvenil ¿No? Sí Malísimo Vale esto está ya organizado Pues seguimos Es verdad El jugador que me pusieron Tío Me habéis puesto por ahí A Facundo Farías El mítico ¿No? Pues ahí lo veis ¿Americano? Este tío no es argentino Tío Pero ha ido con la selección Estados Unidos O algo en esta partida ¿Y por qué le ponen La primera americana Tío? Bueno pues ahí está Ahí está Facundito En el Inter de Miami Lo ficharon por 6'25 Llegó a compartir vestuario con Messi Puede ser Y bueno ahí está Hace temporadas decentes Sobre el 7 de media No está mal Se nacionalizó Vale 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 Traiciona a los pibes Gruda Creo que lo tienes En la partida al FIFA Correcto A ver el alemán Cómo anda Ahí está En el Friburgo 27 añitos Tiene mejor pinta Que la anterior También juega ahora sí Para la zona del centro del campo Bueno a media punta ofensiva Y tal Justo la han fichado Hace muy poquito ¿No? Por 12 millones Casi 13 kilos Y ahí veis un poquito La evolución ¿No? Cómo ha ido avanzando Aquí en la partida y tal No tiene mala pinta La verdad Le ponen más lento Que en el Cifilla y eso Parece aparentemente Pues tampoco es muy mayor O sea no creo que haya decaído Bueno Jano el equipo de la semana Ahí estaría 101 goles con Inter Y sí jugó con Messi Mira pues ahí están los datos Los factos Si es jugando roleplay Que va Uzi Que va tío Ahora juego roleplay Pero en el gym En el canal de videoblogs Que va que va tío Ya no juego roleplay Bueno tres días de lesión Por ahí de Colombo era ¿No? Sí Colombo Colombo era el que se ha lesionado Hay tres días Vale a ver que me llega Karstensen Por aquí me traen a Santiago Ramínez Centrocampista Muy bueno Pero claro Paga tú los más de 100 kilos Que nos van a pedir Seguramente por ese Igualmente Miguel Bienvenido tío Vale pues por aquí Poquita cosa Y se vendría ahora el partido Contra ese Getafe Por aquí Critico ¿Le puedo volver a bajar Los minutos acordados a Luis? Portero de las copas En verdad está bien Y dirás ¿Qué copa? Ah Eso no lo hemos comentado A lo mejor son las copas De salir de fiesta Quién sabe ¿No? A ver qué tal El amistrosillo Contra el Getafe Va A ver si lo ganamos 3-1 Oye ni tan mal Y no ha habido lesiones Genial Pues ahí está Ha metido un par de goles Martínez A ver si también los mete En partidos oficiales Es un detalle Martínez dijo No hay sitio para Guinea En Brasil Luis recibe convocatoria Con Brasil Hombre es que Guinea Hasta que no sea un poquito Más titular ¿No? Y ya prenda la posición Y eso Pues normal Esperamos Me sorprende que no Que no le convoquen Portero de discoteca Eso es Eso es Vale por aquí Hablan del Sporting Y el partido Contra el Rayo ya Contra el Rayo Tío Creo que voy a meter Trabajo defensivo Tío Para que no nos pillen Al contragolpe Y a ver si suerte ¿No? Vale Y que decide ir ya A partidos del próximo mes Son Rayo Real Madrid Racing Ostras el Racing ¿Eh? Y Mallorca Y claramente El partido de Champions Contra el Bayern Porque no hay otra No hay otra opción Así que encuesta nueva Voy a poner aquí Decide Y ponemos ahí Rayo Real Madrid Pongo todos ¿Eh? Y decidís el que Más os mole Vale Y el Mallorca Por ahí Pues creo esa encuesta Y tenéis ahí un minuto Para votar Chicos Vale Esto está organizado Tío Que pesado Con lo de Pedro De la Vega Voy a poner por aquí Lo de la preselección Que no me la estén actualizando Porque para cuatro Mataos que tengo ahí Que ya no son Nada interesantes Tampoco me renta ¿Sabes? Dalin y Leanes Bueno, tenemos al Dani Un 10 le ponen ahí a Dani Bueno, cuando le está a punto De acabar el contrato Quizá, ¿no? Racing dicen por ahí Pues qué va Uzi Ya no lo toco, tío Porteo discoteca Racing en primera Mola Sí, está guay Ver al Racing por ahí Me sorprende Pérdidas de 7,6 millones Madre mía Madre mía Gracias por el follow Manu, bienvenido Vale Valogun recibe Convocatoria Le ponemos ahí 45 minutos Resumen por aquí Todo bien Y en cuanto al ambiente Pues muy bueno Pues venga Avanzamos, ¿no? Manu, bienvenido Tres partidos consecutivos Fuera Ojo con eso, ¿eh? Sí, es un mes complicado Igual por eso también Pinchamos pasta En cierta medida ahora Guau, es esto Brutal Y luego el Bayern Que es en casa Pero como si fuera Fuera también, ¿eh? Duro, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Vale, ha salido el Racing, ¿eh? Vamos ahí Está bien, ¿eh? ¿Queréis ahí ver Que le curremos ahí al Racing, ¿no? Bueno, ok Me parece bien Tenía miedo, ¿eh? De que eligierais el Real Madrid La verdad No me apetecía Tremendo texto, ¿eh? Vale, pues a ver qué tal Contra ese Sporting La verdad prefiero ya Antes Digamos que Filtraba un poco los equipos Pero ya los pongo todos los de liga Y decís Vosotros ya está, ¿no? 2 a 1 Ganamos contra el Sporting También sin lesiones Perfecto Pues venga Preparar el partido contra el Rayo Y a ver ese encuentro Cómo va Luego el Madrid Y luego ese partido Contra el Rayito, ¿no? Vale, vamos bien Lo que me sorprende, tío Es que Pafundi Está jugando guay 5 goles No está mal Pero la delantera Estamos haciendo un problema, ¿eh? Viendo un poquito Cómo está el tema de las medias De los últimos partidos Está flojeando Pobega Pero Martínez no está nada mal realmente, ¿eh? Quizá también en los últimos 5 partidos Por los amistosos Habrá que ahora esperarse un poquito A ver qué tal Y en la media general Sigue Pobega en la mierda Lo de Pobega es un claro indicativo De que aquí algo falla La movida es Hablamos de que Debería meter aquí Archigrey, ¿verdad? Es una mierda Lo que no disfrute Los grandes partidos Pero creo que sí Y quedó con Pobega, tío Iván Azón Voy para allá Iván Azón, ahí lo veis Delantero del Zaragoza 28 años Profesional Mental y tal Pero poco más, ¿no? Físico Justito Recuperación física Y eso no va mal Pero bueno También hay One Club Man, ¿eh? Toda su vida ahí en el Zaragoza El tío, ¿eh? Pues ahí está Ahí está un poquito La info de Iván No sé si es por culpa Del rol O por otra cosa Yo diría A ver, hay que tener en cuenta Que tenemos el carrero este De ataque Igual debería meterle aquí En vez de un recuperador De apoyo Un interior mixto De apoyo Vamos a probar A hacer aquí Un pequeño cambio Y vamos a pillar Al cambio Que sería cámara también Oye, esto me lo han cambiado Ah, no Pero me lo cambian A otros pasa también Que en desarrollo Sale un orden diferente Al que sale por aquí Tío Me toca bastante la moral Supongo que será cosa De la skin A lo mejor, ¿no? ¿Qué suplente ahora, Buzi? Supongo que será cosa De la skin Entiendo, ¿no? No Aquí no le está yendo Demasiado bien Que diga más, ¿no? Vale, pues avanzamos Serrano por aquí 5 a 6 semanas De baja Y se viene ese partido Contra el Rayo A ver qué tal, ¿no? Os pasa también a vosotros A mí no A mí no Pero tengo otra skin Pues tiene pintando Desde que es por la skin Igual, ¿no? Vaya, ya veo A ver si hagan alguna Actualización Yo suelo estar atento Por si me tengo alguna Actualización Y se corre esa mierda Porque es bastante molesto Son favoritos Contra el Rayo Por aquí Elogiamos a Martínez Critico a Esther Hugh Y vamos que nos vamos, ¿eh? ¿Y a ti te pasa Con la misma skin, Pablo? ¿O tienes otra diferente? Villarreal, Real Madrid Y venga Vamos a darle caña A ver cómo va Ese partidito Pafundi está un poco De aquella manera Pues mira Va a jugar Abde En este caso Y Florian Birch Tío, esto está bugueado Supongo, ¿no? Está buggy, buggy Esto, ¿no? El siguiente partido Cuando era Contra el Madrid En brevas Vamos a poner por aquí A Jano Que también se lo ha ganado Las cosas como son Llevar a Víctor por aquí Y Bueno Le damos Le damos caña A ver qué tal va El asunto Vamos para allá La OPC también, ¿no? Es que ponen el orden Que está en inglés Correcto Creo que es la Sí, es exacto Sí Es por eso justo, ¿eh? 2 a 4 Y Carstensen sale tocado Pero tremenda victoria Frente al Rayo Ni tan mal Bueno, 2-3 semanas Este hombre mete un par de goles Y una asistencia Menos mal que Martínez Empiece a poner las pilas Y me apetecería ver Qué tal lo ha hecho Qué tal lo ha hecho Pobega en este partido A ver con el cambio del rol Si lo ha hecho un poco mejor 7 con 8, ¿eh? Detalles El segundo jugador Que mejor ha jugado el partido Junto con Martínez, ¿eh? Pues mira Igual con el cambio del rol Acertamos ahí Veremos a ver los siguientes también, ¿no? Es que ahora con el carrero de ataque Quizás se le queda como un hueco muy atrás Descubierto Si no le metemos como interior mixto Que tiende a subir menos Pues el recuperador presiona mucho más arriba Y quizá de esa manera Pues al final A lo mejor le estaba bajando la nota Pero por situación defensiva, ¿no? Y como al final el recuperador Ofensivamente Tampoco es que aporte gran cosas Pasa sencillos y poco más Yo creo que el interior mixto Puede venir mejor Al tener el carrero de ataque, ¿no? Vale, pues El Madrid favorito Como era de esperar Juegos del equipo de la semana Jano, Collado y Martínez Y hablando de Collado Pues titular en este partido Por la adhesión de Karstensen Y ahí viene por aquí a Redondo Y lo demás está todo ready El siguiente partido cuando ves Contra el Racing Que es el que jugamos Pero bueno ¿Qué hago? ¿Fuerza o maquinaria un poco aquí? Bueno, iríamos con este estilo De contragolpe cauto Venga, sí Vamos a ir con titulares Va, a ver si hay suerte Y yo qué sé Tan pegado el partido del Racing Igual tenemos que rotar bastante Supongo, ¿no? 3-2 Qué pena, tío Martínez metió un par de goles, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Estuvimos muy cerca, ¿eh? Casi mereció la pena Bueno Lesión por ahí de Pafundi Que justo también se tuvo que perder Hace poco un partido Por eso mismo Venía cansado y tal Vale Hablando de que el partido Contra el Bayern Va a ser televisado Bueno, he hecho bien igual Porque viene el Racing ahora Que yo creo que con suplentes Deberíamos incluso De poder ganarles Aunque es fuera de casa Pero es que luego Dentro de cuatro días Viene el partido del Bayern Y ahí en casa Deberíamos ir a reventar ¿No? Con titulares Pues si no es que nos van a meter Doce goles, ¿eh? Y a ver cómo arreglas tú Luego la diferencia de goles Celta-Barcelona Voy a crear por ahí ya Predicción para el partido Contra el Racing Igual hay sorpresa Veremos a ver lo que votáis Y nos vamos a darle con todo Vuelve a jugar Collado Que está un poco ahí jodido No tengo otro cambio por ahí Es lo que hay Vale, Riyad por Esterhugh Cele por Struik Grey por Kakeret Sale por Pafundi Abde Entra Colombo también Y Will por Hano Y por aquí Este fuera Llevo a Redondo Y Pafundi por Vitor Vamos a ir con este estilo Y yo metería ofensivo Contra esta peña Veis lo ofensivo, tío Han empezado bastante mal En la temporada Y yo creo que O les hacemos una buena Primera parte Y les metemos caña O la segunda parte Va a ser el típico equipo Que luego tiene un par de contras Un córner Y te mete cuatro al final No sabes ni cómo Vamos para allá Que no se diga Creo que es hora De que mire su fichado lateral En absoluto Estamos perfectos ahí Vamos a Leo Hemos tenido ya por ahí la primera Vamos jugadita Miranda que la toma en corto Para Kakeret Ahí está el capitán El seis que la juega Para Pobega Este con Abde Lavín tapa el cuero Que le vuelve a ir al Betis Collado que llega hasta el final La pone en corto a Abde Remate que tapona Iván Y es córner para el Betis Vamos, vamos Empezamos bien Venga sagrada chavales Vamos ahí La tiene el brasileño Guinea En corto para Hano El del Zaragoza La cuelga al segundo palo Puede llegar Colombo La saca Camacho a córner Vamos, vamos, vamos Se puede No estoy yo muy atento A lo del tema De si han sacado Una nueva actualización Y tal Pero quiero mirarlo ahora A ver si le echo un ojo Y el remate arriba Voy a mirarlo Mientras está jugando el partido Y os digo Ellos también llevan Sus propias caras y tal Que de hecho De esto si han hecho Una actualización El 22 de diciembre Que hoy bien lo hace Guinea para irse de bamba Pero Mantilla La acaba robando Balón arriba La gana Pobega Ahí está el Ahora interior mixto Remate que saca Iván Sacaron el 11 de diciembre Una Una actualización Creo, eh Ostras, pues me la voy a pillar, eh Cojano para Abde Centro Que saca Mantilla A ver si eso lo arregla En cierta medida Eh, vale La voy descargando ya Y ahora si eso lo aplico En un momentito Jano, que la tocan corto Para Guinea Mantilla cierra Ahí está Kakeret Aguantando Juega hacia Sterkiew La juega se acaba Vale, pongo por aquí ya Para descargar Arreglado Y, pues, ya os diré Si funciona o no No sé si vosotros Los que estéis utilizando La había actualizado o no, eh Muy buenas Área 11, que dice Y dice el Rube ¿Cómo andamos? Igualmente Smoke Bienvenido Más tarde que estaba En modo silencio, eh Estabas ahí En la cuevita, ¿no? Ahí tranquilo, ¿no? Estabas disfrutando De mi hombre Jano, ¿no? Igual la saca Balón que le va a querer Recibo Vega la pone Abde Abde para Jano Uy Hablando del Rey de Roma A punto estuvo Hacer el primero para el Betis Está jugando muy bien, eh Me gusta bastante lo que veo Pero a ver si metemos gol, ¿no? Miranda la tiene Ahí está Jugando para Jano Este con Miranda de nuevo Bokinei la cuelga El segundo palo Abde Golazo, chaval Vamos Abde Oye, Abde fuera coña Me está gustando bastante Cuando juega por Pazundi, eh Me mola en realidad No es malo, eh El jugar con Abde por ahí Y creo que eso va a permitir Que no se raye Tan pronto Por haber tenido Ahora la bajada de minutos, ¿no? Mola Vale, pongo positivo Que ya ellos han tenido Por ahí una jugadita Y mira, ya se viene, eh La clásica, eh Venga, se agrada, chicos Bava con ella Mirando a la ropa Cuero de Gakeret La conecta para Jano Ahí avanza El centro campista Juega a la derecha Para Pobega Recibe a Abde de nuevo La pone a Jano ¡Golazo! Pues lo dicho Abde No sé si juega mejor Por la derecha Que por la izquierda, eh La reconversión definitiva, eh Increíble Nada, muy bien Muy bien este partido Nos metemos En zona de clasificación Para jugar Europa La temporada que viene Séptimos Pero bueno, porque no La copa todavía no ha empezado La copa del rey, ¿no? Cuando eso se desmarcará Ahí el colorcillo Además ahora nos adelanta el Celta Pero bueno Recortamos arriba Que no está mal, ¿no? Voy a decirle que sigan así Que están jugando muy bien La realidad es que no De momento no le puede decir Otra cosa, ¿no? Venga, por ahora bastante bien 15 disparos 2 del Racing 2 con 10 de XG por ahí Aquí en el Sardinero No pinta mal por ahora la cosa, ¿no? Bastante facilillo, sí Pero bueno, como se esperaba En realidad, ¿no? Vale Y ahora querría yo hacer cambios Guaco, ya no está Que no puede más Voy a meter por ahí a Cele Que algo hará Le voy a meter en realidad A Cele como Carrilero de apoyo Porque este subiendo Va a ser que no Miranda por loco Le ha quitado al resto De titulares Entra Cámara Y Guiné Y le voy a cambiar Por Darami Y Abde por Balogun Bueno, Balogun no Vamos a meter por ahí A Víctor, ¿vale? Vamos a ir rotando también A los que no juegan Casi nunca Porque Balogun en teoría Jugó contra Roma Creo que fue O puede que juegue Contra el Bayern Algún minutito Así que bueno Ya que Víctor Va a la convocatoria Pues vamos a ir dándole Algún minutito Para que luego No haya problemas Bueno, aparentemente Partido ya Bastante cerrado Yo diría Mejor actuación Ahí la de Abde 8,8 Y un 8 ahí a Jano Que también ha acompañado El partido ahí Con sus pases Y tal Increíble, ¿no? Pues ahí estaría Resuelto fácil Jugando bien al fútbol Buen resultado Estoy contento Avanzamos pues Y me imagino Que en la En la Predi Todo el mundo habrá apostado Porque ganábamos Ahí está, ¿no? Pues todo el mundo acierta Nos quedamos séptimos al final Así que bueno Ni tan mal Abde lo hace fenomenal Elogiamos Ahí está el buen resultado Y pues seguimos Que viene el Bayern, ¿eh? Creo rápido de nuevo Otra predicción Que se viene El equipo Bávaro Partido en casa Contra el Bayern de Múnich Que está cuarto En la clasificación Nosotros estamos Dicimos primeros Es que la arranca Así complicado, ¿eh? Roma y Bayern, ¿eh? Telita Vale, aquí nos hablan Del Sporting Está ahí en mitad de tabla Y tal Vamos a poner también Como contra el Rayo Trabajo defensivo Y así espero Que la cosa vaya guay A ver si puedo poner Aquí revisión el partido Vale, compromiso Cohesión Y un poquito de portería Por aquí Y para adelante Por aquí no sé Que me llega Preparación para el partido La van de Stergiu Que creo que se recuperaba O algo así Ah, no Que en algún momento Debería permitirle Ir a la selección O algo así, ¿no? Bueno, tampoco Porque está jugando demasiado Stergiu Por aquí Nos ponen Casi favorito Chaval Stergiu Hay en el equipo De la semana Y nuestro delantero Martínez En el plantel Suplente Balogun ahí Que nos habla De que está En deterioro Hombre, ya con la La que tiene También es más normal Y nos vamos al partido Darle caña a ese Bayer Que me ha sorprendido Por mucho El tema de la De la predicción Pero bueno Karsensen por collado Este hombre ¿Cuándo está? En 4 a 9 días Vale, le saco directamente Darami también le saco Y en teoría Estamos ya Para darle Voy a poner Estilo equilibrado Porque no creo Que ganemos Fácilmente La posesión Pero de entrada Voy a ir con el estilo Principal Y la vamos pidiendo Venir A ver qué tal A ver hasta Cuánto de bueno Es el tema De jugar en casa A darle caña Vamos a ver Cómo nos va en este partido Que desde luego Va a ser complicado Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Pero probablemente Suframos Espero para ver Por ahí un poquito De detalles Del equipo del Bayer A ver qué se viene Vamos a ver Qué se viene por aquí Ferguson arriba Neves con E Tales Magno De Lid Kim Minjai Buenos centrales Simacan Davies Tienen cositas ahí Tienen cositas Vamos a por ello Este Betis Bayer de Múnich Madre mía Chaval Madre mía Vale Va a empezar Pidiéndoles un poquito más Ha tenido por ahí Una jugada por ahí El Bayer En el momento Estamos ganando Con crece Esa posesión Ya la cosa va variando Poco a poco Se van siguiendo ellos Un poquito más cómodos Vamos a animarles Venga va Que se note ese factor campo Magno para Davies Pazundi jugando con fuego Finalmente Es bola para De Lid Ahí está Kone El cantero del París Creo que será ese Toca para Simacan Avanza ahí el francés El 25 Recula La jugada Hacia Joao Neves Y vaya paradón ahí De Hansen No sé si en dos tiempos Pero muy buena parada Del portero Creo que estamos bien En equilibrado No voy a poner positivo De Apegles más otra vez Y tenemos ahí jugada Minjae La pone arriba El asiático Recupera Gray La cede para Birch Este con Martínez Reciepo Vega el 22 Con Pazundi De nuevo el italiano Para Collado Que bien lo hace el canterano Que se va de la presión De Davies Y hasta el final La pone a Pazundi Martínez y gol ¡Vamos! ¡Dale, loco! ¿Quién quiere el nuevo Lateral derecho Teniendo a Jack Collado? Madre mía Cómo te la lía, eh Ha dejado a Davies ahí Buscando billetes En el suelo, eh Espectacular Espectacular Nada, muy bien, eh Muy bien, eh Buen golito Se lo explicamos al Bayern, eh Liga secundaria Europa, eh Vale, voy a decirle Que no se conformen ahí fuera Están jugando bien Pero que lo pueden hacer mejor Y venga Segunda parte por ellos, eh Hansen está evolucionando Y ahora bueno en realidad Supone que algo está creciendo Mira lo que vale, eh Qué barbaridad, eh Pero tampoco creo que esté creciendo demasiado, eh Magno con ella Ahí la atrasa para De Lid Recibe de nuevo Magno Aguanta la bola Y por dentro Inentado al pase Que Collado Consigue interceptar Buena anticipación ahí del Señor Antonio Excapitán Bético Ovega por dentro para Pazundi Italiano, italiano y golazo ¡Dios! Esto es legal, eh Simone de mi vida Qué bueno que viniste ¿Quién es Sarda? No sé quién es ese Ostras, Pedrín, eh Oye, y Gray Para no disfrutar de los partidos importantes Cuidado, eh 7 con 1, eh Detalles, eh La verdad es que Gray tiene nivelazo También te lo digo, eh O sea que bueno Míralo, ahí está Tocando para Povega El interior mixto Que la lía en el pase Tardó mucho en soltarla Y es cuero que tiene el Bayern Minjae Ahí la aguanta y toca para David Recibe de Lid Quiero mirar cómo va el tema de la posesión Ahora mismo Es de ellos, ¿no? Balón arriba de corta Collado La tiene Wirt Que de atrás Hacia Hansen Está nuestro cancerbero Y a Juácia Chad y Ríad El balón que va a la banda izquierda Para Guinea Que hasta ahora se lo ha visto poquito 6 con 5 Justo es el jugador Que menos media tiene, ¿no? La pone adelante para Florian Aparece ahí El ex del Leverkusen Leverkusen Centro que Saca la defensa En el remate de Martínez A punto estuvo ahí, ¿eh? Se viene el saque de esquina Vamos a por ello Estamos volando, la verdad, ¿eh? La tiene Bafundi Balón a Guinea Ahí la tiene el brasileño La juega hacia Gray Pero se anticipa a Mora Recupera al Bayern Qué bien Gray ahí en la presión Aunque la bola se le iba otra vez al Bayern Es balón para el Betis Mirando arriba Davis La gana fácilmente El pase fue malísimo Davis con Cone La pone arriba con E Ese balón que va hacia Magno De primeras con Mora Otra vez la bola que le va Al brasileño Creo que es, ¿no? Este hombre Presión de Bafundi Recibe Davis El canadiense para Cone La mueve El 8 que la pega arriba Cuidado, ¿eh? Voy a meter ya El estilo de contragolpe Pero eso sí A poner equilibrado Y no le voy a pedir más Porque se van a cabrear Está un jugando increíble Lo que sí que haremos ahora Cambio en el ya En el ya Bafundi por Abde Que está siendo la revolución Ahí Sale Grey también Por Kakered Antonio por Esther Hugh Y... Está inquieto Kinei Está inquieto Kinei Quizá debería meter por ahí A lo mejor a Abde Y colocar por aquí A Balogun No está siendo el partido De Kinei, la verdad Y el último cambio Me lo voy a dejar por ahí Para más tarde, ¿no? Probablemente Pues el de siempre El del tremendo El del tremendo Túnel, ¿no? Ahí está Chad y Riyad Aguantando la bola El capitán Bético Toca para Florian Florian la filtra Increíble a Martínez Remate y golazo Chaval Vaya pasión Vaya jugada fácil, ¿no? ¿Qué haces mirando Sacando en el lado derecho? ¿Cómo? Bueno, está un poco malito Igual, ¿no? Puede ser, ¿no? Gol a un lado Vamos a desearos feliz año Y me piro Para continuar la serie El Betis Raúl, fuerte abrazo Igualmente, tío Has podido pasarte a saludar Hombre Pues igual Básicamente es por eso, ¿no? Por lo de que Se fumó tremenda bañera Igual debería seleccionar Bueno, los lanzadores Los selecciona la máquina En teoría O sea que, pues Que espabir El vagón parado, ¿no? Mirando para Abde Ahí está recortando La del ex del Barça Se anima Remata La saca Celia Atrás de tacón Remate de Balogun Que va afuera Vale, cambio Entra mi hombre El del tremendo ano Y esto estaría, ¿eh? Qué reventada el Bayern, ¿eh? Ni de coña, chaval Me esperaba yo esto, ¿eh? Esto es historia, ¿eh? Esto es historia viva, ¿eh? Increíble, ¿eh? Un espectáculo, chavales Vamos ahí, ¿eh? La explicadita al Bayern Que se va de vacío absoluto Y encima en ocasiones Les hemos dado un baño, ¿eh? Pues ya estaría Este es el Betis Este es mi equipo, ¿eh? Bueno, entrego el resultado por ahí Ganamos Y en la predis se forra Chetik y bien forrado Porque la gran mayoría Apostó por la derrota En la cueva, ¿eh? Luisaco En la cueva, ¿eh? Gadox, ¿eh? Estamos ahí, Dani Enorme Muchísimas gracias, tío Por ese base de Prime Bienvenido a la familia A la gorrilla Muchas, muchas gracias Por suportar el contenido Espero que disfrute mucho del canal Ya sabes, puedo poner ahora Cánticos Con exclamación, sonidos E historia viva ahí, ¿eh? Un abrazo fuerte, Dani Muchas, muchas gracias, tío Feliz año Bueno, pues ya está 2,8 por la victoria Y la historia ahí Por el partidazo sacado, ¿eh? A nivel económico Menos 2,7 Tampoco estamos palmando tanto La verdad Vamos a aguantar mucho más dinero Que la temporada pasada Y aparte por el récord de taquilla Hemos sacado 2,2 millones, ¿eh? Cuidado Se nos queda pequeño ya El Benito Villamarina Vamos a tener que hablar Para ampliarlo Que, por cierto ¿Se puede pedir? ¿O no? Construir un nuevo estadio Ni de coña, chaval No me quiero empapelar, hombre Ya estaría, ¿eh? Me he quedado más pobre Que la mojada, ¿eh? Lo que tiene Ahora la cuevita Allí con la mantita Pasando frío, ¿eh? Ya, al final Vale, a ver Toca el Mallorca Y después de este partido Nos vamos al mes siguiente Donde tenemos que decidir Vale, evidentemente La Champions contra el Lille El Maccabi De levantar Pues va a ir con las legañas Vamos a reventar Y luego tendríamos El Sporting Tenerife Celta Y Español Venga, pues creo por ahí Creo por ahí Una encuesta Y votáis Encuesta nueva Decide Y ponemos aquí El Sporting El Tenerife Ex-equipo de Martínez El Celta También es interesante Y el Español Ahí estaría Pues tenéis ahí Un minutillo Y decidís El equipo Que os apetezca Que juguemos ahora A mí me quedaba la mitad, ¿no? Me estoy haciendo La partida con el Ajax Y mi delantero Lleva 24 goles En 16 partidos Mira, pues no está mal No está mal Está bien, ¿no? A un buen ritmo, ¿no? ¿Cómo va la Copa del Rey? Pues a priori Tranquila, ¿no? Porque en principio Nosotros todavía No tenemos que preocuparnos Por ello, creo, ¿no? No ha salido todavía Ni siquiera la primera ronda Creo, ¿no? Ahí está Aún no ha empezado Todavía ni siquiera el sorteo, ¿no? Vale Barcelona-Español Hablan por aquí del partido Ese viene contra el Mallorca A priori igual Hay que rotar algo, ¿no? Bueno Metemos ahí a Collado Oye, Collado Me está demostrando Que igual debería volver A la titularidad, ¿eh? También, ¿eh? No sé cómo lo veréis por ahí Jano Mi hombre Colombo Víctor por aquí Y meto por aquí a Redondo Y venga Le damos caña Simulamos Y a ver qué tal Contra ese Mallorqueta Decimo quinto En la tabla A ver qué se viene Ahora está a punto ya De concluírselo De la encuesta A ver qué sale por ahí El Español Ojo, ¿eh? No me lo esperaba ¿Has partido en casa El Español o algo? ¿Por qué? A ver si he votado El Español Pues soy de España O algo o qué Español en casa Bueno Ok ¿Va segundo el Español? ¿Qué? ¿Qué? El Español, chaval De Pep Increíble Mi hombre Pepito, ¿eh? Este le... Y va... Bueno, nueve goles A ver, ¿eh? Porque tiene buen físico, ¿eh? Pero venga ya No de remate Yo pillo al PPS Y no me meto un gol En todo el año, tío De verdad, ¿eh? Por Interactive, ¿eh? No mamen, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Respeten, ¿eh? No se cachonden, ¿eh? Por favor, ¿eh? Poco raro, ¿no? Poco rarete, ¿no? Sí, sí Va segundo Me he quedado flipado, ¿eh? La verdad Vale, por ahí el... Hablan del Betis Juvenil Del foco de contrataciones Ok Y nos vamos contra ese Sporting A ver qué tal Aquí en el... En el campo del Sporting Ahí el Molinón era, ¿no? O me lo estoy inventando yo Creo que sí, ¿no? A ver, ¿le ha liado parda o no? ¿Dónde está el Sporting? El Molinón, ahí está Vale, a ver Doble partido por aquí Meta y cohesión Y hablan de... Juárez del Betis En el equipo de semana Pobega, Grey Y Abde, ¿eh? Ni tan mal Jorge, bienvenido A la Paul Follow Correr todo lo que quieras Pero nueve de remate, ¿eh? Bastante rarete, ¿eh? Yo no quiero comentar nada Pero... Detalles, ¿no? Oye, ¿collado titular o qué? No, ¿verdad? ¿O sí? Es que Carstensen en realidad No está jugando mal, ¿eh? Tampoco Pasa de collado Siempre que sale, tío Lo hace muy bien, ¿eh? Lleva 96 partidos Carstensen ya en el equipo, ¿eh? Víctor tiene preocupaciones Venga ya, Víctor, tío Si te vengo de poner hace poco Eh... Le voy a decir que loco tal La verdad que me estoy hartando Cállate la boquita, tonto Vale, arreglado Lo dejamos tal cual Y ya está, ¿no? Probable convocatoria de arámico La selección El Betis favorito Croupier, ¿qué dice? Muchísimas gracias, tío Por ese pedazo, tío Con esos 29 mesazos Ahí suporteando, tío Muchísimas gracias Por el apoyo Esa de infinito De feliz año, ¿qué dice? Muy buenas tardes, crack Feliz año Igualmente, Croupier Muchas, muchas gracias, tío Me alegra de ser por aquí En el barco de las gorrillas, ¿eh? Fuerte abrazo, loco Collado revulsivo Sí, quizás sí, ¿eh? Puedes ver cómo va La evolución de Mario Eh... Aria Cuando queráis que vea Algún jugador Recibimos 2,62 Por derecho es divisivo Ni tan mal Ni nada, más dinero Utilizad dos puntos Que vais farmeando Simplemente por ver el stream ¿Vale? Tenéis ahí una recompensa Pues cuando tengáis ahí Los puntillos Lo canjeáis Y le pego por ahí el ojillo Eh... Vale Eh... Carsten se no va a jugar Pongo a Collado Que viene justito Y... Venga, le damos caña aquí Al Sporting Y a ver qué tal el partido Yo ficharé el lateral derecho mejor Aunque siempre que sale Collado Lo hace muy bien Yo creo que aún nos aguanta Y la temporada que viene Como coincide Que Carsten se va a pirar Y Collado se queda Como suplente Pues ahí ya nos traemos Un mejor lateral Yo creo que Aún nos puede aguantar Un año más El equipo tal que así ¿Eh? Problema con Balogun La verdad que deberías De callarte un poco la boquita A ver qué tal Le parece bien, ¿no? Venga, pues calladito, tonto Vale, avanzamos Viene el Lille, eh Partido de Champions Se viene Creo por ahí predicción, eh Guay, verdad está guay Más guay este formato, eh Porque se vienen más partidos No es tanto Tanto tiempo ahí con simulaciones Vamos intercalando más Y creo que está guay Ha sido un buen momento El ponerlo Además Pronto llegará la Copa Y tendremos también Ese partido extra También de Copa Así que ni tan mal, ¿no? Vale, por aquí tenemos Un pequeño parón, creo, ¿no? Es una semana este solo, ¿no? Vale, pues aquí ya mete Un entreno equilibrado Y ya está, eh No le voy a calentar mucho la cabeza Lo dejamos aquí Meto aquí un poquito De recuperación Y arreglado, eh Vale, cámara lesionado, tío Dos, tres semanas F cámara, eh Menos mal que al final Convoqué a Gray, eh En lo de la Champions Porque ahora ha acabado Siendo titular y todo, eh A decir verdad Es mejor que te cae la boquita Vale, perfecto Arregladísimo, eh Cómo se callan, eh Spoilers empata contra el Lille Nada, nada, nada No me manipules ahí Las encuestas, eh Bueno, estamos Favoritos contra el Lille Por ahí Collado y Martínez El equipo de la semana Y Martínez que muestra Su buena evolución Illo, qué barbaridad de fichaje, eh Illo, qué locura, eh Lleva 10 partidos y 7 goles, eh Madre de Dios Es que es buenísimo Guau, eh Mi colega Martínez, eh Muy bueno, eh Nada, fue regalado el fichaje Lo mejor que nos pudo ocurrir Es que vinieran a por Arda, la verdad, eh Otra vez el pesado este, tío Mira Víctor Roque lo aceptó La verdad es que me estoy cansando ya Por no te piras Arreglado Y ahora llegan a por loco Que nos pagan 18 millones ¿Cuánto vale loco? 23 Pues rechazo todas Y ahora me vendrá y dirá Oye, pero ¿por qué no me has vendido? Y le diré Pues que eres muy tonto Vale, eh Cambios Cámara Darami Carstensen va a jugar esta vez Witt viene un poquito justito Pero me da igual Hemos partido contra el Tenerife Ahí rotaremos Y a poner estilo de nuevo equilibrado, ¿vale? Como cuando jugamos contra el Bayern Y vamos a darle caña Que esto se viene ya, eh Se prende la hueá, eh Vamos para allá A por ello, ¿eh? Vale 100 millones Y llegó por 40 Llegó por 70 kilos Llegó por 70 millones Y ya vale Más de 140 millones Siempre tienes que quedarte Con la horquilla, digamos Pero en el final Por así decirlo, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a vender Si lo fueras a vender Lo pusieras transferible Probablemente te pagarían En torno a los 100 Pero si no Las ofertas que venderán Serán superiores a 140 Vamos ahí Tenemos jugada Falta indirecta Lila cuelga Balón al segundo Hansen la saca ahí con la manita Espero que gana Ilie la pone a la derecha Para León De nuevo Tiago remata La estampa en un defensor Pafundi la gana Y es contragolpe para El Real Betis balompié Sale con velocidad Guiné Y a ver si está menos nervioso, ¿no? Que en el partido contra el Bayern Y demuestra Su verdadero nivel El brasileño Que la toca hacia Florian Este con Pobega Que acaba jugada Remate fuera Buena llegada, ¿eh? Buen contragolpe Me ha gustado, ¿eh? Dos estrellas grises Y media de oro Es un máquina Mi hombre de Guiné ¿Eh? Pafundi a la olla El remate ¡Chai gol! No va a estar confundido Luego en los partidos Si no se entera No se aclara ni el juego Con Guiné Mamá, ¿no? Por fin, tío Y ahora ahora De que metiéramos un gol De balón parado Estaba ya un poquito yo Taciturno Lúgubre Pensando en que no metíamos Ni de arcoiris Y llegó el tanto Del capitán bético Chad y Riad Ahí está el 4 A jugar para El sudafricano Cele Cele la lía Pardísima Espectacular Recupera ahí La bola del Lille En ataque Jonathan David Que la cruza Y bolito Vaya cagada, tío Esperemos que ganulen, ¿eh? Soy un detalle, la verdad Vaya cagada, tío Qué error, Cele, hijo Qué error, Cele, hijo Mira que te quitamos Lo de no disfrutar De los grandes partidos, tío Pero menuda cagada, macho Menuda calentada, compañero Voy a poner contragolpe Porque creo que a esta gente Les podemos hacer pupa Al contragolpe Pero voy a jugar en equilibrado Vamos a pedirles un poquito más Se me rayan Espectacular Vale, estamos haciendo Un poquito más ocasiones ahora A ver si les puedo animar Venga, dame una más Antes de irnos al descanso Por fa Voy a decirles que no estoy contento Que la grada es una mierda Y no animo una mierda Y que normal que vayan así Pero venga Que pueden hacer lo mejor Empezamos a ganar la posesión ahora Y animarles No me gusta nada este partido Como está yendo Además tengo a Florian Bastante jodido Hay jugada Grey para Karstensen La tiene Martínez Que rápidamente la pone Hacia Bafundi A la derecha Ojito Bafundi Que encara más del italiano La ciudad hacia Florian Sildilla, la pone Y escuero que se va arriba Pero es penalti Penalti son la Florian No sé quién lo tira Florian de las dance Está más tibio Que Tibín Vamos a ver Penalti señalado Se viene Juan Miranda El encargado No me la falle Juanito por tu madre Ale Juan Ale Juan Vamos Me he acojonado Por un momento pensaba Que la paraba el portero Vale Bafundi por Abde Sale mi hombre El tremendo ano Miranda ahora está Como para sacarle Y Xavi Riyad Con la amarilla Que es para Bill Confirmo Vale probablemente El siguiente cambio Sea Martínez y Karstensen Seguramente Hagan ambos cambios Vale voy a meter El cauto Y tenemos a jugada Envío arriba Largo que Acaba ganando Mi hombre Juanito Ahí está el de los penaltis Toca para Jano Jano con Gray La mueve el inglés Este para Guinei Ahí Caracolea Y cede atrás Para Xavi Riyad Aguantando el Amonestado Juega para Miranda De nuevo Guinei La conecta hacia el Ex del Zaragoza Jano Hacia Martínez Para donde Chevalier Que fuerza a córner Salva a su equipo Vamos vamos Se puede Ahí está Guinei De nuevo Encargado del saque de esquina La jugada en corto Para Jano Jano con Abde Remate arriba Vale cambios Sale Sale Gray Entra Kakeretz Povega Pues no tengo para cambiarle Karstensen por Collado Y Martínez por Colombo Hago ya todos los cambios Los agotamos Y a ver si cae el tercero Sería brutal Nos ponemos con 9 puntos Con este resultado A 3 del Real Madrid Detalles ahí 2-0-9 de Exi La verdad que jugando Fenomenal partido Amarilla también para Miranda Tenemos falta en directo a favor La tiene Guinei Con Rosca el 8 El segundo palo Colombo La baja a Povega ¿Qué dices? ¿Cómo fallamos eso tío? Mucha amarilla Vale saque de esquina No ¿Qué es esto? Saque de banda Ahí está Juanito El autor del gol Que de momento Nos está dando 3 puntos El balón ahí Que le va a Guinei Había falta Sobre Guinei De David Aunque el cuero Sigue siendo para el Betis Dejaron aplicar La ley de la ventaja Remate de Abde Que se va arriba Espero que Guinei No sea lesionado de gravedad Tío Parece que continúa En cualquier caso Termina el partido Y ganamos a Lille Por la mínima Muy bien hecho chavales Creo que ahora los partidos Que venían Era un poquito más Asequibles en Champions Así que oye Contento por el resultado Entrego por el resultado También Ganamos el Aprevi Y quien más puntos Haga por ahí Es Gonza Pues ahí está No está mal No está mal ¿Qué delantero tienes? Es una Nguyen Aarón Bienvenido El Betis 2'8 Que volvemos a rascar Por ahí Por la victoria Y en Economía Pues ahí estamos Aguantando el pastizal No va mal la cosa Por ahora Me lesionaron a Guinei Creo que no Que no se ha lesionado De gravedad Que se ha recuperado rápido No han comentado nada Sobre él ¿No? No O sea que no ha habido lesion Al final Era un poco de teatro Ya sabes Es brasileño Le gusta un poco Ahí la samba De Brasil Vale Por aquí El Betis favorito Contra el Tenerife Habrá que rotar ahora Vale Guinei Entrenando Como si no hubiera un mañana Es que por eso Hay que darle minutos Tío Cuando acompaña El entrenamiento Encima con titularidad Es que crece mucho Si no entrena muy allá Pues ya es cuando Pues no Se puede hacer mucho más ¿No? Pero entrenando bien Tío Hay que aprovecharlo Vale Aquí hay que rotar A todo Dios Meter a Redondo Aquí Y vamos a rotar A todo Dios Struik Sterkiew Loco Redondo Kakered Igual así me va Un poco mejor Vale Abde Jano Y Colombo Aunque ahora Tenemos un poco De descanso Voy a poner a Martínez Igual ¿Hay alguien que esté Un poquito ahí Tal que pueda poner? En realidad Sí Vamos a dejar A Grey También Y Víctor Por Wirt Y venga Le damos caña Muchos cambios Pero ahora se supone Que viene la semana Esta de descanso Así que tampoco Voy a forzarles a todos ¿No? Vamos para allá A ver qué tal 5-1 Vamos Partidazo por ahora Muy muy bien Estamos quintos ahí Jano que lo dice Increíble Golito Asistencia Pues venga Avanzamos ¿Qué harás con tanto dinero? Pues lo mismo Hemos hecho hasta ahora Es no fichar Porque hay que mantener la economía Lo mejor posible Y la economía Ahora mismo va bien Pero no sabemos Cómo acabará la temporada En el momento En el que nos saquen De Champions Empezaremos ahí A perder mucha pasta Por cada mes Así que De momento Ahorrar Seguir ahorrando Voy a decirles Que acepto un rol inferior Le parece bien a Colombo Genial Pues venga Avanzamos ¿No ha fichado un delantero joven Del Tenerife? Ese es Es la Nuyent Que tenemos ahí En el Tenerife Del Tenerife Que diga Vale Partido contra el Celta Yo creo que esta gente En casa va a jugar Intentando echarse Para delante Así que vamos a poner ataque Y le salemos El contragolpe Probablemente Compromiso Cohesión Portería Y vamos avanzando Giney por ahí Muestra su buena progresión Y vamos que nos vamos Que tenemos ahora Como digo Esa semanita de descanso Aliney metele 5 A tu ex equipo No estuvo mal Jano y Abde por ahí Ahí está con 12 goles El chaval La verdad que Ha empezado a ponerse las pilas Dentro de lo que cabe Vamos a activar el parche de lesiones En una carrera ya empezada No se puede Pebe Tiene que ser una partida nueva No puedes ponerlo En partidas que ya han comenzado Que vaya muy bien Luisaco Vale Por ahí habéis preguntado Lo del tema del Este Pues un año más Saca 30 años Madre mía Está muy pesado En esta partida brutal Me mola en realidad Que no sea siempre el mismo En todas las partidas Bueno esta partida es brutal La racha que lleva el tío este Inzaghi lo ficha Atletico Madrid Que asco me dan Los entrenadores Que están yendo Al Atletico Madrid No me gusta ninguno Vale pues Ahí está la llegada Y por aquí Guinea Elogiamos de nuevo Critico a loco ¿Qué tal Guinea? Bien ¿no? Está bien Está bien Vale ya hablan Del fichaje Del Atleti A quien juraría Que le empatamos ¿No? En la simulación Si no recuerdo mal Y nos vamos Contra ese Celta de vivo A ver que tal Vamos para allá Con todo Mou Gattuso Inzaghi Muy raro Muy raretes No me gustan nada El filial Que pierde Contra el Melilla Por aquí Programa de entrenamiento En revisión Doble partido Meto por aquí Cohesión Y para adelante Que vamos Que se vienen Dos partidos De simulación Y luego El encuentro Contra el Español Que habéis decidido Que sea el partido Estagado este mes Este partido Es difícil El Celta Veremos a ver Que tal Pero se me antoja Complicado La verdad Vale Por aquí Todo bien Cámara Bueno luego Dejamos otra Aprobación Por la falta De minutos Por cierto En la táctica Esta Tenemos el recuperador Defensivo Si está bien En realidad Si porque tenemos El carril inverso Está bien Ahí si Y ahora ha sido Clave El tema de haber Cambiado el interior Mixto Pues si os fijáis Si se me desbuguea esto Claro Ahora Los partidos Están siendo muy buenos Mira lo que ha subido Era el que peor estaba jugando Y ahora es de los que mejor Está jugando Ha sido clave el cambio Ahí ¿Para cuándo video scouting? Pues está pendiente Tío Está pendiente No te puedo asegurar Pero a ver si para este fin Lo tengo Para que lo tengáis Chavales Lo hago para que lo tengáis Bueno por aquí El betifavorito Cerca de Pero ya os digo Que tampoco es que sea Un video Digamos Eh Muy muy extenso Van a ser unos pequeños tips Y tal Porque Quizá yo no soy A lo mejor El El Creado de contenido Más Apropiado ¿No? Para digamos Sacarle el máximo jugo Al ojeo Aunque Tampoco lo veo necesario Al final Al final Ya veis como juego yo Que yo no tengo en cuenta Por así decirlo Los Lo que yo conozca El fútbol real Y demás Sino que yo voy fichando Por lo que me traen los jugadores De la partida y tal Y con eso es más que suficiente O sea traen tremendas bestias Que Que ya estaría ¿Sabes? Bueno tenemos aquí ahora Un descanso de una semana Pero bueno Creo que está bien el rotar un poco ¿No? Sí Creo que sí Se le fuera Eh Grey también Abde también No quiero que lo convoquen Convoco a Redondo A Víctor Y Estilo de contragolpe Pero en equilibrado Creo que vamos a irle Vamos con la simulación Y a ver como va eso Vamos para allá Aún así creo que puede estar interesante Lo que os comente y tal Sobre todo si no habéis jugado En FMs anteriores y eso Bueno no gana No se puede hacer mucho La verdad Pero bueno es lo que hay Sabía que este partido Era muy complicado Igual por eso Yo a lo mejor Lo había puesto Como el partido destacado este Porque a lo mejor Jugando No iba a ser tan diferente La cosa No sé Pero bueno Era un partido difícil Igual Por aquí todo bien Y viene ese Maccabi Aifa A ver que tal Dexmon Bienvenido A Paul Follow Hablan de Luis Junior Que vuelva a estar rayado A ver que me dice Le digo que me he cansado Ya de él Y que se pire Ahí estaría Vale Programa de entrenamiento En revisión Meto por aquí Doble partido Y meto por aquí Un poquito de portería Para que entrene un poquito más Ahí también El portero Hansen Y a priori Pues poquita cosa Me han traído algo Por ahí de ojeo Ah Linares Muy técnico Linares Nos ponen favoritos Evidentemente Marcos Asunzau Ahí advierte De algún jugador Del Maccabi Que Se va a cagar El Maccabi Y realmente Voy a rotar En este partido O no tío Porque viene el del español Y la verdad Que me resulta Más importante El del español Bueno Maravilloso Esa sensación Cuando llega La copa De Sudáfrica Y tus dos centrales Titulares Se van Que bien ¿Verdad? Que maravilla ¿Verdad? Muy bien ¿Quién quiere lesiones Teniendo 17 jugadores Sin poderles alinear? Que felicidad ¿Verdad? Sí Me gusta a mí esto Me va a poner al loco Por aquí también Voy a sacar a Pafundi Por Balogun Y Lamentable Espectáculo este Oh my god Bueno Pues vamos a darle caña Y a ver que tal sale Entiendo que Pese a todo este partido Lo ganaremos Pero Flipas Como saqueado la cosa Ahora Ganamos 0-2 Y mete Pascal El central que fichamos Libre Cobramos 2,8 millones De nuevo Ni tan mal Y por aquí Martí contento Por la actuación de Jano Que sigue Marcando el ritmo ¿No? En 2 favoritos Para el premio Y bueno Pues a esperar A los de Sudáfrica A ver cuando llegan Vale El Real Betis Galatasaray Televisado Ese partido en casa Y se viene el español A ver que tal En el encuentro Voy a crear por ahí Predicción chicos Que nos vamos al Encuentro destacado Este mes El Betis favorito Conflito por aquí De partidos Guay Viene luego el Galatasaray Y esto ya es partido Del mes de diciembre Vale Aquí Guinea Elogiamos Critico a Luis Y quiero mirar A ver Cuáles son los partidos De Solo el Galatasaray Se jugará Y ya luego aquí Evidentemente Sevilla ¿No chicos? Haré Freddy Pero supongo que Sevilla ¿No? Gol de Guinea Y de penal Ojo eh Eso es lo malo De tener africanos Ya Y encima Tenemos ahí A cuatro ¿No? Creo que son Chadirriad Abde El CL Y no sé Quien más hay por ahí Pero bueno A ver si van Quedando eliminados Si vuelven Vale Por aquí Metemos a Struik Stergiu De nuevo Grey Por Kakerec Y Pues saco aquí A todo el personal ¿No? Menos mal que Cámara ha vuelto De la lesión Y Cámara en principio Es otro que debería haber seguido Pero como estaba lesionado No lo han convocado Pues mira Eso que nos hemos llevado Porque si no Otro más Que no podría llevar ¿No? Vale pues A priori Todo parece estar perfecto Podría meter a Collado En este partido titular Para rotar ahí Un poquito también Y Pobega por Cámara No porque está recién recuperado Me da un poco de miedo No vaya a ser que recaiga O le meto Tío Vamos a meterle A ver que tal lo hace Ya la segunda parte Le sacamos Así que lo dicho Vamos a darle caña a ese partido Jugamos contra el español Y a ver que tal este encuentro En el que ojalá Podamos sacar un buen resultado ¿No? Aunque cuidado el español Que como digo Viene bastante flying Con el Pep ese Que no se lo cree ni él Ahí está Enre El entrenador del español Que quitando ahí a Gutiérrez Ex del Real Madrid Poquita cosa ¿No? Lo demás full New Jens Vamos para allá A por ello Voy a animarles Y venga con todo Que no se diga Que venimos de haberle ganado En la Champions al Bayern Hombre Bueno esta ranga Con ocasión para el Betis Pero rápidamente Tienen ellos la destacada La saca Collado Balón que va para Gutiérrez Este con Castells Presionado atrás Hacia Robusté Este para Mantéis Calsels arriba Para Pep Que se desmarca Remate y gol Pero que no me duele ¿Eh? Tío es el Pep este Va a dar un por culo El Pep va a dar un por culo Concedido ¿No? La madre que me parió Tío Primera jugada Tío Balón parado Contragol para arriba Y el gol del mierda Este del Pep Con nueve remate Tío Guau ¿Eh? Como me hinchan ¿Eh? Venga hombre Va Se puede Y no puedo decirle nada Tío Ni un grito ¿Qué es esta mierda? Tío Solo un grito Por Por Míralo Está bugueado ¿Qué cojones tío? Madre mía La bugueada No he podido mandar Ni un grito En toda la primera parte Muchas gracias Voy a animarles tío Voy a meter ofensivo Esta gente está cerrada atrás Hombre No me jodas Ir para arriba Hombre Voy a pedirle más Guau Como juega el español ¿No? Espectacular Vale Miranda por loco Que no quiero encima Que le echen roja Que entre por aquí Balogun Que entra motivado Salejano Y Darami por banda izquierda Hago cuatro cambios Ya por ello No hay manera Tío Dame algo Por Dios Animo otra vez Vale Va a salir Va a salir Colombo arriba Górner Nuestra trampa Venga Dame una más Hombre Cinco añadido Pues un poco Mierda A ver También te digo Que hay que tener en cuenta Que ellos estaban muy bien En la tabla Pero No veas Bueno pues empate La Predi Que más puntos saca Es Johan Saca de unos cuantos punteres Bueno estamos a tres Del español No está mal El español La verdad Que estaba en modo diablo Y claro La motivación por las nubes Y más siendo la CPU Pues agárrate Que se vienen curvas ¿No? Lo hemos salvado Podríamos decir Pues no sé La verdad Bafundi alcanza Límite de amarillas También hay que tener en cuenta Todas las bajas De los jugadores Que estaban cansados Y que encima Los que no Podían jugar Porque estaban ahí Con la selección Ahí O sea que bueno Creo que dentro de lo que cabe Más o menos Se ha salvado un poquito ¿No? Digo yo ¿No? En cualquier caso Familia Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Creo que ha ido bastante Bastante bien el episodio El primero De los que jugamos Creo que fue Contra El Atleti Creo que fue La simulación O sea Hemos jugado un montón Hoy La verdad Que el ritmo Del estilo de la serie En las simulaciones Y tal Me mola un montón Nada más con el parón Este que hemos tenido aquí Que tarda mucho en avanzar Por la micro pretemporada De siempre de septiembre O sea que oye Me ha molado En el siguiente episodio Decidiremos ¿Cuál va a ser el partido Del de diciembre? Que tiene pinta ¿No? Supongo que elegiréis El del derbi Y por supuesto El partido del Galatasaray Sin más Muchísimas gracias A todos por estar ahí Como digo de nuevo Feliz año a todos Muchísimas gracias Por acompañarme De nuevo un año más aquí En nuestro primer día Y nos vemos señores Pues en el siguiente Directo mañana Muchas gracias a todos Por estar ahí Lo he dicho Hasta mañana chavales Dale like ahí Seguid mi Instagram también Chao